algo que voy a decir aquí en tu día de despedida me he comido no me ha dado nada de hambre ya tú sabes pero no te ha dado un hambre porque porque tiene mal de amores porque estoy como muy nerviosa pero no eres tú que va a montar el avión no eres tú que lo va a montar pendejo pero como quiere ayer ese pájaro muy grande ahí no si hay un accidente no no hay para mirar a tu madre no no porque mira te dio la espalda y qué fue papá yo espero que tú no salgas como la otra vez ya no sabe que te voy una mardita para oye voy a coger una yola feliz viaje hermano gracias gracias coño que vaya tan feo que tú ya con es tan lindo que come bizcocho callajo ay coño mamá llegó hermano manteiga dígame a mi sobrino manteiga ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un ave mentiroso para todos, es un pantalón de mi hermoso. Estoy mirando, estoy mirando. Dime, Yaki. ¿Qué sos tenés? ¿Qué estaba comiendo? Estaba comiendo de coche. Ay, rico que estaba. Hola. Estamos grabando a este para mandarlo para venir a España. Hola. Te voy a decir algo, que yo andaba con padrino para disfrutar. ¿Qué? Pero su reticada no sea así. A mí eso del video, mira cómo yo estoy. A ver. ¿Dónde eres? Y al otro día... Y como dicen aquí, y al otro día... Ya, no te procedo. Es más rápido, es más rápido. Espérate. Si yo me cargo, es que este güey sirve más rápido. Está bien, tú vas filmando ahora que ahí está ahí mismo. ¿No nos volvamos? ¡Fuea! ¿Te viste un look especial? ¡Fuay, tío! ¿Tú me vas a trapar para atrás? Sí. ¿Te pico? No. Claro, mira. No, no. ¡Ahhh! Espérame, espérame. Espérame. Está bien. Quinton, me atiende esa... Me cuida esa muchacha. No me digas nada. Y cuando hay que tumbar su aguacatele dice a ella. No me digas nada. Espérame, espérame. Un hasta luego. Hasta luego. A la Madre, el Santo, el cielo y el avión te lleve bien. Amén. ¿Qué es por ahí vieja nunca? No, 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 no. Ya, vieja. No, no se, no es mexicano. Ya, muchas cosas. Buenas. Espera. A la gato de mamá En la penumbra de mi cuarto Trataba en vano de dormir Silencio de la noche eterna Esperando el día para verte a ti Tal vez tú no me quieras tanto Igual como te quiero yo Dime si mi amor no te alcanza Si quieres mi vida también te la doy Locuras tengo con tu nombre Locuras tengo por tu voz Locuras tengo por tu boca Que se torna roja Cuando la beso yo Locuras tengo por tus ojos Tus ojos de color café Y tu carita entre mis manos La contemplo siempre Aunque tú no estés Tal vez vivamos separados Tal vez tú tengas que marchar Pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca Cuando...